¡Sale! ¡Aquí vamos, compañeros, entre ustedes, examinando en esta lucha y en su voz, la bandera sosteniendo firmemente, con el techo floreciendo. ¡Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, el mandante Fausto Trejo! No condeno al olvido la infinita existencia, no dejo, no siento, no quiero, nada que signifique despedirte. Dejo a mi memoria este dolor y cada lágrima como una huella que me llevará a ti para traducirme en fuerza y poesía cuando más quiera vivir mi destino y encontrar esa senda que labraste, campesino pleno de trabajo. Llevo en estas horas tu palabra como el cielo, con la humedad de la noche, testimonio de este triunfo sobre la muerte. Ya no torengo en salones, auditorios y plazas. Nos convoca hoy tu pasión a campo abierto, a todo momento. Esa es tu presencia hoy, caminos para continuar juntos. Cuando la noche se afirma y su peso es silencio y no pide perdón, viene mi verso sanguíneo. Contemplo la libertad del polvo que arrulla tu madera, respiran los relojes y sé que tu esencia vuelve a ser nombrada. Tu nombre, Fausto, embellece a la muerte. Tras tu mirada inquebrantable, está abierta tu sonrisa. Aclara tu voz otra vez el escalón más alto de la especie humana. Tú ahora te unes a esa alegría y en esa gran humanidad abrazada a tu péretro. Nos decimos tus hijos, nos decimos promesa de vida y muerte. Nos llevas a todos en un manto que señale el camino con los colores del pueblo. No voy a mentir con esta felicidad. Tú no te cansaste de cumplir. No soy por sufrimiento que sumerge y debilita. Mi llanto se parece más al grito que vence. Al mar pausado. Se detiene y fluye en mis ojos. Es como el viento que envuelve a la libertad en su cuerpo. Nadie podrá verla. Solo sentir. Y sentimos. Eres este grito que no termina el curso de la vida. Comandante por amor revolucionario, Fausto Trejo. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren como a un revolucionario. Envuelto en banderas rojas y con mi fusil alado. Yo quiero que a mí me entierren como a un revolucionario. Envuelto en banderas rojas y con mi fusil alado. Envuelto en banderas rojas y con mi fusil alado. Cuando el pueblo se levante por toda libertad y tierra. Cuando el pueblo se levante por toda libertad y tierra. Te hablarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Te hablarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Maestro sin muerte. Nos vuelves a decir que hay que mirar de frente. Que hay que convertir nuestro destino en camino. Aquí y ahora. El después no pertenece a esta tierra. Ni a esta realidad que agoniza. Nos esperas todos los días para ser transformados. Arrebatados de las manos que no les importa asesinarnos. Torturarte por más siglos. No habrá más frío después de esta madrugada. Te damos lo que amamos. Te ofrendamos nuestra trinchera. No faltaremos a nuestra patria del mundo. Continuaremos tu sueño. Que compartimos en tantos escenarios. Un mundo más digno de ser vivido. ¿Quién va a pagar la herida? Que va a curar la herida. Que sin piedad desgarra la hazaña infame del opresor. Semilla será su cuerpo. Sendero todos sus sueños. Victoria, sus esperanzas. Su sangre, doble mañana. Por un corrente de puños, acerado con amor. El alba te está llamando. No te postres al dolor. Convierte en lucha tu llanto. No habrá olvido ni perdón. Honremos a nuestros muertos. Venciendo al explotador. Yo acuso a la vista de los desaparecidos. A los proyectiles. A los vehículos. A los frigoríficos. A los heridos con su carga. Al campo que custodia la paz. Convertido en campo de concentración 68. Y a los tornillos que detienen el vino de la mordaza de mi pueblo. Y a todo lo que va de pleno al golpe. Yo acuso a las cárceles. Y a las celdas duras. Como latidos de mortero. Por dar cabida a los perseguidos. Y no agrandarlos. Y no esconderlos. Yo acuso a mi país. Por no lanzar sus cuerpos. Como cuchillos apilados. Y a cometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso. Yo acuso a mi siglo. Donde se apilan a los vivos. Y se abren las escruces que queman los párpados. Y se grita a los muertos. Y se mata y se derriba al hombre. Compañero. Maestro. Luchador. Revolucionario. Guerrillero. Guerrillero. Comandante. Fausto Trejo. Nunca te diremos adiós. Siempre estarás presente. Fausto Trejo. No se olvida. 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 No se olvida. De los caídos luchando. La telón y el gol fue su final. Un glorioso vivir se trancuando. Construyamos una nueva sociedad. Vamos. Amor de la amparación de queridos, el sistema que en esta dotación, que del hombre por el hombre se hace, con respeta a la humana condición. Trae a los caídos un llanto, ante los gozos que el recicel, que por nombre podría darle a muchos, el glorioso que yo no me venché, o también el porforo a las vidas, el que lucha contra la opresión, el que lucha contra la injusticia, el sistema de dominio de la opresión. Trae a los caídos luchando, ante el oro y el oro fue su final, y hasta el oro y el oro fue su final, concienzamos una nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con dos de la mayor, en la escuela, en el monte, en el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con dos de la mayor, en la escuela, en el monte, en el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. ¡Auto Frejo vive! ¡La lucha sigue! ¡Auto Frejo vive! ¡La lucha sigue! ¡Auto Frejo vive! ¡La lucha sigue! ¡Auto Frejo vive! ¡Auto Frejo vive! Las alas caminas sin sentido sonrisa Y las alas caminas sin sentido sonrisa Y las alas caminas sin sentido sabrían Compañeros sonrisa A París, a la esquina A París, al guerrillero Ellos sembran jardines donde había más guerreros, la gente en la latina, ¿cómo puedes soportar que te maten a tus hijos que te quieren liberar? Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerreros. En la violada, con el sangre corrompida, tus hijos están cayendo como fénix, alegrinos. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerreros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerreros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Más guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Aparir las guerrilleros, ellos sembran jardines donde había más guerrilleros. Los poderosos de la mostra hasta la sierra Cuando un guerrillero muere en la trinchera rebelde Cuando un guerrillero muere en la trinchera rebelde No se mueren las ideas que los llevaron al frente No se mueren las ideas que los llevaron al frente Ya te vamos a enterrar, camarada, luchador Ya te vamos a enterrar, camarada, luchador Seguiremos adelante en pos de un mundo mejor Seguiremos adelante en pos de un mundo mejor